Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. En 1968, paracaidistas israelíes llevaron a cabo un asalto al aeropuerto de Beirut, donde destruyeron dos aviones comerciales como represalia por el ataque al vuelo 253 del aerolíneo israelí, el AL, dos días antes, por parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina con sede en Líbano. El presidente francés Charles de Gould, molesto por estas acciones de Israel y esperando mantener buenas relaciones con su antigua colonia, ordenó un embargo total de armas contra Israel. Este embargo afectaba directamente la entrega de cinco lanchas misileras de la clase Zahar III que ya habían sido pagadas por la Marina Israelí, las cuales fueron retenidas como parte del embargo. Con múltiples conflictos en curso con sus vecinos, la Marina Israelí estaba ansiosa por recibir estos valiosos activos navales para realizar patrullas en el Mediterráneo. Por ello, miembros de la Marina Israelí planificaron y ejecutaron una audaz operación de engaño para escapar con las cinco naves sin autorización desde el puerto francés de Cherburgo. El plan recibió el nombre en código Operación Noah y fue formulado por el contraalmirante retirado Mordejai Mokal Limón, excomandante en jefe de la Armada Israelí, quien era el jefe de la misión de las Fuerzas de Defensa de Israel en París. El viaje desde Cherburgo hasta el puerto de Haifa era de más de 4.800 kilómetros, lo que significaba que los barcos necesitarían repostar combustible dos veces. Para ello, se habilitaron dos barcos de transporte civil israelíes para operar como tanqueros, instalando un punto de arrabastecimiento frente a Gibraltar y el siguiente cerca de la isla de Malta. Mientras tanto, la Marina Israelí comenzó a enviar tripulaciones a Francia en pequeños grupos, los que al llegar fueron dispersados entre familias judías para esperar el inicio de la operación sin hacerse notar. Para poder ejecutar el plan, los barcos tuvieron que ser abastecidos con una gran cantidad de diésel y con suficiente comida para soportar un viaje de ocho días. Almacenar y abastecer esta gran cantidad de combustible podría haber alertado a los observadores sobre el hecho de que se estaba planeando un largo viaje, dado que la línea de flotación sería mucho más baja. Por ello, los barcos fueron abastecidos gradualmente de combustible utilizando un pequeño camión cisterna de cinco toneladas. Además, se transportó de contrabando a bordo de las naves 250.000 litros de combustible, el que fue ocultado bajo cubierta. Para evitar sospechas, el oficial de suministros de la operación compró alimentos frescos y secos en las tiendas de comestibles locales en pequeñas cantidades. El 24 de diciembre, los barcos estaban llenos de combustible y suministros para los tripulantes. Dado que un ruido repentino de los motores durante la noche de la fuga alertaría a los franceses, el comandante de la operación, el capitán Hadar Kimhi, ordenó que los motores de los barcos se pusieran en marcha regularmente por las noches para que los habitantes de Cherburgo se acostumbraran al ruido. Obviamente, la policía local visitó el muelle ante la queja de los habitantes, por lo que se les explicó que la tripulación necesitaba prender los motores para calentar las embarcaciones durante los fríos días de diciembre. Por lo tanto, las embarcaciones israelíes recibieron autorización de la policía para operar sus motores por la noche. El 24 de diciembre, mientras se preparaban para comenzar el escape, el pronóstico del clima reveló que se aproximaba una fuerte tormenta a través del Canal de la Mancha. Los comandantes de las naves temían que las cinco lanchas misileras se hundieran mientras navegaban por el Golfo de Vizcaya en estaturas condiciones invernales para las cuales estas unidades no estaban diseñadas. El grupo tenía asignado un meteorólogo que supervisaba todas las previsiones meteorológicas británicas, francesas y españolas. A pesar de que el pronóstico preveía lluvias desde el suroeste, las tripulaciones recibieron un mensaje de emergencia ordenando que la flotilla zarpara a como diera lugar a las 20.30 horas. Sin embargo, el capitán Kim Hee decidió esperar. A medianoche, el meteorólogo recogió un informe de la BBC que indicaba que la tormenta amainaría en dos horas. A las 2.30, los barcos abandonaron Cherburgo y se dirigieron lentamente hacia el mar, descendiendo por el Canal de la Mancha hacia el Golfo de Vizcaya, y después se dirigieron hacia el suroeste alrededor del Cabo de San Vicente, en el extremo suroeste de Portugal, donde los esperaba el primer buque de reabastecimiento de combustible. Aproximadamente al mismo tiempo, algunos periodistas franceses se dieron cuenta de que los barcos habían dejado Cherburgo. Un helicóptero de noticias fue enviado al Mar del Norte para localizar los barcos, pero no los encontraron por ninguna parte. Las autoridades francesas, al ser alertadas de esta situación, simplemente dieron la versión oficial, afirmando que los barcos habían sido comprados por una empresa petrolera noruega y estaban en tránsito a puertos en el Mar del Norte. En la tarde del 27 de diciembre, mientras la flotilla israelí comenzaba a cruzar el estrecho de Gibraltar, recibieron una señal luminosa desde una instalación de monitoreo británica en la cima del Peñón, parpadeando una consulta de rutina sobre la identidad de los barcos. Los israelíes no respondieron, por lo que se despachó un helicóptero de la Marina Real, el que dio varias vueltas sobre las naves. Después de 15 minutos, llegó otra señal desde el Peñón, esta vez en francés. La señal decía en breve, Bon Voyage. Sin duda, un gesto de reconocimiento del comando británico, que ya había descifrado lo que estaba sucediendo y estaba encantado por cómo estaban fastidiando a los franceses. Poco después, la BBC informó que un barco griego que transitaba por el estrecho había indicado que se había cruzado con cinco embarcaciones no identificadas. El ministro de Defensa francés, Michel Debris, furioso por el engaño israelí que había dejado al gobierno francés como un objeto de burla internacional, ordenó a la Marina y a las Fuerzas Aéreas Francesas interceptar y hundir los barcos. Sin embargo, esta orden fue revertida por el primer ministro francés. Además, en ese momento las misileras ya se encontraban al este de la isla de Creta, donde comenzaron a recibir cobertura aérea de casas F-4 Phantom israelíes. Después de varios días de navegación, los barcos de Cherburgo llegaron al puerto israelí de Haifa, entre los aplausos de la población y una gran cobertura mediática internacional. Las misileras de Cherburgo fueron incorporadas a la Marina de Israel y armado con misiles Gabriel y sistemas SM y EW producidos por Mabat y Rafael. Desempeñaron un papel crucial en la guerra del Yom Kippur, especialmente en la batalla de Latakia, donde causaron estragos a la Armada Siria. Dos de las lanchas misileras fugadas desde Cherburgo fueron posteriormente vendidas a la Armada de Chile en 1988, donde fueron nombradas como LM-32 Iquique y LM-33 Covadonga. ¿Qué navio de tu país tiene una historia operativa única? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Recuerda dejar un like y suscribirte. Y si te gusta nuestro trabajo, considera no irte a nuestro Patreon, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Esperamos verte en el próximo. Parabellum, fuera.